Los colombianos por lo general pensamos sobre los congresistas como gente vaga, como gente conchuda y como gente irresponsable. Me llamo Katy Jubinao, soy periodista e investigadora, también soy activista, me considero una seguidora de la tesis de la cultura ciudadana y de las ideas de Atenas Mocus. Últimamente he participado en las movilizaciones contra el fiscal general y en este momento me encuentro liderando una investigación para determinar quiénes son los congresistas más vagos de la República de Colombia. A los congresistas les pagamos de nuestro bolsillo casi 32 millones de pesos al mes. Más la camioneta, más el celular. En cuatro años eso es casi 1.500 millones de pesos. Eso versus el salario mínimo de un colombiano que es 820.000 pesos. De lo que por supuesto no le queda medio peso, porque ya sabemos para lo que puede alcanzar un mínimo en Colombia. La constitución política dice que los congresistas tienen como quien dice permiso de faltar hasta en cinco sesiones. Si un congresista dentro de un periodo de sesiones falta seis veces, es automáticamente demandable para pérdidas de investidura por ser indigno para su cargo, pues porque no va a trabajar. Así como los colombianos de a pie no se echan del trabajo cuando no vamos, pues igualito. ¿Y adivinen qué? Con la pérdida de investidura viene la muerte política. Es decir, no se puede volver a lanzar a ningún cargo de elección popular en el resto de su vida. Fueron cerca de 500 gazetas, 35.000 páginas que revisamos, 5.000 horas hombre de trabajo y en este momento tenemos un grupo de los primeros 30 vagos absolutamente insalvables. Muchos de ellos, por no decir casi todos, ya están involucrados en escándalos de corrupción. Por ejemplo, todos los congresistas de Odebrecht cayeron, los vinculados a grupos parapolíticos en las regiones cayeron, los del cartel de la hemofilia, los del cartel de la salud. Entre todos, se ganaron cerca de 1.300 millones de pesos por los días que no fueron a trabajar. Eso equivale a cerca de 1.600 salarios mínimos. Vamos a mostrarle a la gente por primera vez quiénes son los 30 congresistas más pagos. ¿Cuánto crees que puede faltar un congresista? No sé, pero me imagino que nunca. Exacto, nunca debería faltar. ¿Reconoces a este personaje? No. Es David Barguil. Este señor faltó 73 veces. Me parece súper descarado. ¿Ustedes se acuerdan del congresista al que no le alcanzaba el sueldo para la gasolina? ¿Corso? Juan Manuel Corso. Este señor faltó a 33 sesiones plenarias. Ay, ay, ay. Casi un año de trabajo de plenarias. Casi un año de trabajo de plenarias. Uno de los que cayó es este señor. Quiero saber si lo reconocen. Este señor se llama Nertink Mauricio Aguilar. ¿Has visto a este señor alguna vez? Este señor se ganó 47 salarios mínimos sin ir a trabajar. Esta mujer se llama Sara Elena Piedraíta Lyon. Dejó de asistir a 51 sesiones plenarias. Miren en los cuatro años cuánto faltó Jaime Lozada. 54 sesiones plenarias. Mira Arturo Char, ¿cuántas fallas totales tiene? 33. Me falta Geneco. Mírenme el número de fallas. Si nosotros, un grupo de activistas, fuéramos a demandar a este señor. ¿Dónde le firmo? ¿Usted apoya? Claro. Vamos a demandarlas. ¿Se unirían? Sí, claro. Vamos a sacar estos vagos. Esto no puede seguir funcionando así. Ellos tienen que trabajar para nosotros. Nosotros les pagamos el sueldo de nuestro bolsillo. Y ellos están ahí representando intereses particulares que claramente no son el nuestro. Vamos a demandar a los 30 congresistas más vagos del Congreso de la República. Vamos a darnos la pela no solamente contra los congresistas vagos, sino que vamos a pedir a la gente en las regiones que castigue en las urnas a sus partidos y a sus candidatos. Vamos a invitar en todas las regiones del país a que todos los ciudadanos se unan a estas demandas, a que se den esta pelea con nosotros, sin miedo y con esperanza. Vamos a derrotarnos. Trabajen vagos. Lo espero en la página www.trabajenvagos.com para que se una a las acciones jurídicas y ciudadanas que vamos a tener. Para adelante. O trabajan o se joden.